1, 2, 3, intro Que va a parar frente Cuando no te pillan Abre dos las rodillas Las manos se muertan en una silla La luz que brilla Todo se bajo la mesa Desprunto por la semilla De la boca siempre Y si podemos brillar Conmigo 1, 2, 3 Nada me puede depender 1, 2, 3 Má fuerte 1, 2, 3 De toda pena que la alegría La fiesta está buena Si terminas el lugar de esta voz Confieras en el que te encontres Sube la mano, sube la mano Y en vez de a la mierda Oh, oh, oh Gracias Por mí Y no me avergonzaron de ti Con tu hermano Si se poní Que no hay miedo a ningún 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 Y no me dio La bendición Dale Amiga De confío Adorables Al pataga Garable Dios Sin igualdad Ni parable Sensible Al amor El norte Azul Tranquilo no se me moleste, somos el equipo del Reino Celeste Somos los que andamos con gozos aún cuando vemos que viene tormenta Porque en medio de toda la crisis la bendición nuestra siempre se incrementa No tengo miedo, si tú tienes gozo pues Si no tienes miedo pues Si eres un guerrero pues Si eres victorioso pues Si Cristo te hizo libre ¡Grita! ¡Arriba! Una vez más ¡Ay Dios! ¡Sájate! ¡Capillón que se quita! Levanta tus manos y canta Celebre sin vergüenza Si vas a alabar a Dios Hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebre en su presencia Creyendo que cuando este tema se acabe Tu mejor temporada comienza ¡Fiesta! Levanta tus manos y canta Levanta tus manos y canta Te favoritos Llamas y canta Lo que me ka estas Lo que pasa es Ex emirre Sus planes no son de mi interés No voy a perder el tiempo viviendo la vida loca No voy a ceder por ti No hay presión de duda en mi Que me haga cambiar de parecer Ya no sigan con lo mismo, díselo Yo tengo muchas cosas que hacer Alguien que me ayude con los días De lunes a domingo, ¿qué dices? Un beso, un beso, un beso Solo biblia, evangelización Estoy ayunando, sigo Intercesión, domingo no cuenten conmigo Pa' mucho que voy De una alabanza, no cansa Adiós, no daros un alabanza Que no, no me van a... No me van a convencer Dime que tienes de bueno a treinarse La vida por placer Ayer se derrumba Que yo como siempre Pa' que las cosas que yo hago Un día o te lo esperzamos también De lunes a domingo conmigo Lunes es de mi vida Es de oración Y una alabanza con danza Adiós, yo le doy Y una alabanza con danza Adiós, yo le doy Y una alabanza con danza Adiós, yo le doy Aleluya Aleluya Gracias por ver el video.